Nace del memorándum de entendimiento del año 68, que fue el momento en el cual un gobierno laboral, el laborista, mejor dicho, de la Gran Bretaña, había avanzado al punto de firmar un acuerdo definitivo que hubiera resuelto la situación de soberanía y reconociendo plenamente ese derecho legítimo argentino. Ese fue frustrado por una camarilla dentro de la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico y después de allí aparece en el año 71 un acuerdo de comunicaciones que cuando una copia llega a mis manos me doy cuenta que ese acuerdo había sido, digamos, acordado de acuerdo con la resolución 2065 de Naciones Unidas, que es la resolución que habla sobre la descolonización de las colonias británicas, estadounidenses y franceses, que son los únicos tres países que aún hoy en el 2011, perdón, 2012 ya, corren los años, tienen colonias en Ultramar. Alejandro, cuando fue la recuperación de las islas por parte de las fuerzas argentinas, ¿usted estaba allí en Puerto Argentino? Sí, correcto, yo era empleado civil de las fuerzas aéreas argentinas, había ingresado a las fuerzas en el año 79, siendo residente de Puerto Argentino y trabajaba en la agencia de líneas aéreas del Estado, que fue uno de los beneficios que surgió de ese acuerdo de comunicaciones, que originariamente era simplemente de telecomunicaciones, pero con el corrido del tiempo se agregó muchos aspectos secundarios, pero en realidad primordial para el bienestar de la comunidad isleña en ese momento, como IPF con los combustibles, gas del Estado, con la provisión de gas en tubos y garafas a la comunidad, etcétera, etcétera. ¿En qué momento usted viene a vivir a la Argentina? ¿Dónde vive? ¿Desde cuándo exactamente? Disculpe la corrección, pero yo he vivido en la Argentina. Ahora sí, ahora sí estamos de acuerdo. No, yo vengo del territorio continental, después de terminar el conflicto en el 82, el 28 de junio, salí de Puerto Argentino con 11 civiles más, que eran el personal de IPF, personal civil, que había estado en comisión de servicio en el bar Malvinas de Puerto Argentino, abasteciendo los combustibles al escuadrón Pucra durante el conflicto. Y cuando se presenta la oportunidad de embarcar y venir al continente, yo vine con ellos, porque mi hijo mayor, Pablo, estaba en el segundo año del liceo aeronáutico de Funis, la localidad de Funis, de Santa Fe, y desde el inicio del conflicto en abril, habíamos perdido contacto, entonces me vine al liceo para reencontrarme con él y tomar el nuevo rumbo, digamos, que me dejaron aquí en Córdoba a partir de ese momento. ¿Qué actitud ha tomado con usted la gente de Malvinas, su familia, con respecto a esto que usted dice que las Malvinas son argentinas? No, obviamente ellos no comparten ese criterio, pero no es una cuestión primordial, porque lo que priva acá es la cuestión de soberanía y la famosa autodeterminación de los isleños no está tomada en consideración ni por nosotros, Argentina, ni por los británicos, sino la decisión a nivel derecho internacional en Naciones Unidas mismo, excluye la posibilidad de tener en cuenta el interés de la comunidad isleña, porque es una cuestión territorial. Cualquier inquietud o disconformidad que tenga el isleño con el acuerdo final debería ser discutido con el gobierno del Reino Unido, no con nosotros, el gobierno nacional. Alejandro, bueno, ahí queda todavía pendiente el hecho de que Gran Bretaña acepte definitivamente, como pide Naciones Unidas, reuniones dentro del contexto de Naciones Unidas para hablar de la soberanía. El interés nuestro de hablar hoy con usted era justamente ver cómo alguien que ha nacido allí y que tiene todavía lazos familiares, de todas maneras entiende que las Malvinas son argentinas y desde ya creo que todos agradecemos mucho esta posición suya. No, el agradecido soy yo en realidad porque este auge de noticias sobre Malvinas nos viene bien, viene bien la causa, porque es una causa donde tenemos que hacer muchísimo docencia, tanto fronteras adentro como fronteras afuera en el orden regional y internacional sobre lo que es el equitmo derecho argentino al territorio. Bien, Alejandro. Y entonces yo tengo la obligación como ciudadano argentino de defender mi patria. Muchísimas gracias y me parece que hay que reeditar ese libro. Todavía lo tengo en mi biblioteca, todavía lo conservo. Hace varios años que salió de fuera de ese colación, pero vemos qué podemos hacer. Bueno, Alejandro, un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, chao. Hacemos la pausa, enseguida venimos.